¡Hola! Bienvenidos a Canta, Cuenta y Crea con Baila Baila. Me llamo Isa y hoy vamos a cantar una canción y bailar juntos, leer un libro y hacer un arte fabuloso. ¡Me encanta que estés aquí! ¿Comenzamos? ¡Sí! Hoy vamos a hablar del otoño y vamos a leer un libro que se llama Arriba, Abajo y Alrededor. Baila conmigo. Pon las manos arriba. Las manos abajo. Las manos adelante, todo alrededor y atrás. Enseñame tus manos. Vamos a bailar, todos juntos. Vamos a poner tus manos arriba, abajo. Vamos a poner tus manos arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos a poner tus manos adelante, atrás. Vamos a poner tus manos adelante, atrás. Adelante, adelante y atrás. Adelante, atrás. Adelante y atrás. Vamos a poner tus manos arriba, abajo. Vamos a poner tus manos adelante, atrás. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Adelante y atrás. Arriba, abajo. Adelante y atrás. ¿Listos para leer? Vamos a leer nuestro libro, vamos a cultivar y vamos a aprender sobre todas las plantas del otoño Arriba, abajo y alrededor de Catherine Ayers ¡Pichos! En la tierra un surco vamos a hacer, sembraremos semillas y las veremos crecer La tierra se amontona arriba, las semillas van abajo y alrededor el agua salpica, 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 salpica El maíz crece hacia arriba Las zanahorias crecen hacia abajo Y alrededor los pepinos trepan, trepan y trepan Los pimientos crecen hacia arriba Las papas crecen hacia abajo Y alrededor las calabazas se enredan, se enredan y se enredan El brócoli crece hacia arriba Las remolachas crecen hacia abajo Y alrededor los frijoles se enrollan, se enrollan y se enrollan La ocra crecen hacia arriba, las cebollas crecen hacia abajo Y alrededor los tomates se enroscan, se enroscan y se enroscan Frescos y sabrosos, todos a cosechar Elige algo aquí, recoge algo allá ¡Vamos a almorzar! ¡Qué rico todas las frutas y vegetales que crecen durante el otoño! Ahora, vamos a hacer un árbol de otoño Con todos los hermosos colores del otoño ¡Y tus manos! Papel blanco Pintura marrón Pintura amarilla Pintura naranja Pintura roja Pincel Esponja en forma de estrella Pintura aranja Pintura marrón Pintura marrón Pintura aranja Hermoso tu árbol, amarillo, anaranjado, rojo, con hojas en todo el árbol. Gracias por hacer arte con nosotros hoy, cantar y leer un libro, nos vemos la próxima.